¡Hola Tony! ¡Ahora con el amor de Papá Mir! ¡Márqueles! ¡Y que se escuche ese grito borracho! A la noche me preguntaron ¿Qué pasó con tu cariño? ¿Qué pasó con tu cariño? Y después de ser el grito tengo lo que escondido ¡Papá Mir! 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 ¡ ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me los Sounds Te has hecho las pelices Pobrecita me siento Y si hoy tantovoltanche Porque traigo en sentir En el corazón estoy escrito ¡En el corazón estoy realidad! ¡Codido! ¡Vamos, bailadita!